Amigos, los gatitos ya tienen hambre otra vez. Analia ya les vino a dar de comer como a las 7 de la mañana. Ya es mediodía y les voy a dar un poquito de agüita tibia con su fórmula. Fíjense que muchas personas me dijeron que no debería de mezclarlos con la manada porque la manada los asusta. Yo creo que no, que la manada no los asusta. Al contrario, la manada, los gatitos andan atrás de la manada. Ten, ten, come. Wui, 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 wui. Aquí está, cómele. Linda, déjalo. Los gatitos andan atrás de la manada como si fuera su mamá. Ándale, muy bien. No pasa nada, amigos, la manada no les hace nada, no se preocupen. Muchos dijeron que se habían estresado demasiado al ver a Linda y a... Como que no quiere, eh. Ven, ven, ven. Linda, espérame. Es mío, pésamelo. Al ver a Linda como que los quería morder así, pero no los quiere morder, amigos. Es un instinto de ella, como que le da ansiedad. No se preocupen, mi manada es muy controlable, no le van a hacer nada. Ay, qué bonita, eso. Muy bien. Muy bien, Simba. Eso. Eso. Y la otra me está mordiendo el dedo acá. Ay, qué bonita. Ahí voy, ahorita te doy. ¿Qué es, Andy? ¿Qué? Son bebecitos. ¿Quién sabe quién anda jugando atrás de mí? Ay, qué bonita. Oigan, amigos, sí, pues, como que huele a popó aquí, pero no, los gatitos no han querido hacer y, bueno, ella sí se ha hecho dos o tres veces desde que llegó y esta Toña no. Toña no ha querido hacer y el doctor me dio un, me dijo que le pusiera un laxante. Ahorita, ahorita se los muestro cuál es. Ahí voy, ahí se doy. Si tu hermana te deja algo, te doy. Ya. A ver. Algunos me dijeron que los deje comer hasta que llenen, pero, amigos, de repente se empiezan... Hace por allá, linda. De repente se entiendan... No, 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 no los dejas ver. Se empiezan a atragantar y por eso se los quito. Porque de repente como que ya comieron mucho. Y si llenan. Linda, estás en mera en medio. No los dejas ver a los gatitos. Qué bonitos. Y la manada ahí jugando atrás de mí. Cada día comen más. Ahora sí están comiendo el biberón completo. Pío, pío, pío. Creo que antes de ponerle laxante quiero buscar por todos lados. A ver si no hay poposas escondidas por allá, por atrás. O atrás del sillón o algo donde yo no me he dado cuenta que han hecho. Más. pero a ti no es así se comieron medio y ya llenaron que si nos están andando de comer están comiendo más fíjense que el primer día les di como 6 veces con las jeringas estaba más difícil pero ya con el biberón llenan más y aguantan más horas sin comer también creo que ya están más grandecitos miren que lindo eres Vitor eres todo lindo está bien loco pero es un amor por los ojos ya llenaste miren llega un punto donde ellos ya no quieren entonces ahí es donde tenemos que dejar de alimentar ya pues ya no quieren ellos comen lo necesario medio de biberón se comieron nada más al rato les damos otra vez y lo que voy a hacer ahorita es estimularlos a darle otra oportunidad a Toña de que haga y déjenme les muestro el laxante que me dio el doctor miren es de humano este ya lo tenía yo no me acuerdo con qué perrito lo utilicé así se llama micro micro lacs y es un algo así y pues tienes que poner este por atrás verdad y luego aventarle toda la cremita adentro y en unos 5 o 10 minutos deben de hacer y lo que no sé que si se le debe poner todo esto o no yo creo que lo voy a poner nada más la mitad del contenido pues a cada uno la verdad no han hecho muy bien no han hecho mucho así que vamos a ver qué sucede y dónde van a hacer pues no sé en donde caiga me imagino porque no están acostumbrados a ir a la a la al arenero todavía me encanta me encanta mi manada porque Vítor está jugando aquí al lado de ellos pero ignorándolos o sea no les no no está tratando de de lastimarlos ni de jugar con ellos ni nada es una manada excepcional ¿quieren más? ya están arriba de Vítor cuando Vítor se dé cuenta va a salir volando y se ronronean ay que bonitos son unas luchitas por qué no mientras papi da de comer a los gatitos y aquí están todos está Albert ya está la linda ya está Mati Bella ahorita está Sandy aquí pero ya se fue ¿qué es Albert? ¿qué es Albert? son gatitos Camilo ven Camilo ven a ayudar Benji hola Benji ¿viniste a ver a los gatitos? mira ya lo viste Benji el gatito ¿qué es? Camilo ayúdame Camilo hay que limpiarlos bueno qué bueno eres mi niño mande linda no dejes de saboreártelos ¿la vas a chupar? se me hace que quieren comer más ya que descansaron un poquito vamos a ver si quieren comer un poquito más Lindi Camper sí un poquito me encantan estos locos que están atrás de mí me encantan estos locos que están atrás de mí ya a ver linda Camper déjame guardar este ay viene escalando acá hola acá ven qué bonito agarrar la mamilita ¿verdad? ay qué bonito le digo Analia ansío ir a darles de comer y ya es mediodía amigos si no me he podido salir de mi casa pues así es mi rutina no he podido salirme a trabajar pero ya contando trabajo pues no me han alcanzado los días para trabajar nada más para cuidar animalitos ahorita como quiera me voy a salir tantito a ir a trabajar a ver qué a ver qué sale pero pues cómo los dejas si tienes que darles cada rato a ellos solamente es un tiempo ay qué bonitos miren qué es Vitor qué son chiquito qué son Vitor qué quieres más te doy más sí sin problema hasta que revientes vámonos qué bonito no quito mi sonrisa de la cara por ver esto tengan cuidado con los cachorros miren qué bonita qué bonita Simba qué chuy ella come mucho más que Toña qué cosa no puedo con esa carita miren con esa carita ay qué bonita Toña estás bien bonita Toña está en modo trans está en modo de trance porque así cuando terminan de comer así se ponen en modo de trance ahora queremos dormir y luego queremos comer y luego queremos dormir y luego queremos comer a ver más pues es que no le comes nada nada más estás ahí mordiéndole necesitas chuparle ves ya no quieres a ver descansa tantito ahorita te doy más ay qué cositas tan preciosas qué desvitar no te hace nada me encanta mi manada que te haya un buen día que te haya un buen día que te haya un buen día que te haya un buen día